Hasta esta hora, vamos a cerrar con música chilena en el set de Francisca Valenzuela. ¿Cuánto me consigo con un beso? ¿Con cuánto me consigo yo un beso en este lugar? De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, yo no soy igual, no soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, tengo un buen macho. Tengo botas negras, negras ilustradas, tengo un bigote que le gusta a las damas y tengo un gran bolsillo, grueso adinerado. Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, tengo un buen macho. Y nada de lágrimas no soy yo, y nada de besos no soy yo, porque siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, siempre lo seré, porque tengo un buen, tengo un buen, tengo un buen macho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!